El sorteo de los octavos de final de la Liga de Campeones, conducido por el exastro del fútbol portugués Luis Figo, se celebró ayer en Neon, Suiza, en el que se definieron los rivales de los 16 equipos. Dentro de los encuentros más destacados están el del Manchester City ante el Barcelona, Arsenal contra el Bayern de Múnich y Real Madrid vs Schalke 04. Además del Atlético de Madrid hace Milán, Bayern Leverkusen, Paris Saint-Germain, Galatasaray Chelsea, Zenit contra el Borussia Dortmund y el Olympiakos que se enfrentará al Manchester United. El City que está en la pelea por el liderato de la Liga Premier será un duro rival para el Barça que empieza a recuperarse luego de varias semanas que su nivel de juego bajó. El Arsenal se topará con el actual campeón de la Liga, el Bayern de Múnich, en una serie que enfrentará a los actuales líderes de la Liga Premier y la Bundesliga. Los juegos de ida de la serie serán entre el 18 y el 26 de febrero del próximo año.